Hola, hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo van mis bros? Espero se encuentren muy, pero muy bien Bueno, parceros, el día de hoy me encuentro en el Dofus Touch Early Vamos a hacer una presentación de lo que sería Miyopuka, de ser como tal es Miyopuka Pero Miyopuka original es nivel 179, aquí en Dofus Touch Early lo subimos a nivel 200 Y mi amigo Eiker, Chaito Khan, ha sido la persona que me ha prestado su set para poder hacer esta demostración Un set espectacular, a mí me ha gustado mucho como quede, o sea, es un Miyopuka strígido de fuerza e inteligencia Me parece que estamos muy, pero muy bien, contamos con el amuleto strígido, el anillo golosón, cinturón strígido, anillo Miss Freeze Contamos con las botas strígidas, capa del Profesor Sa, y contamos con este escudo, el Simiesco, que creo que es uno de los escudos nuevos Este nos va a dar 150 en vitalidad, nos va a dar 5 en placaje, 10 a la esquiva en pérdidas de PMs También nos va a dar 20 en resistencia, tanto en fuerza como en agua, o sea, está espectacular Y el hechizo que lanza es que cada vez que nos empujan, nos dan un punto de movimiento Entonces me parece perfecto para el Yopuka Bueno, y el casco de Miss Freeze, la pala del Profesor Sa Por eso estamos utilizando lo que sería el Dofus Sanahogia Para que nos dé la sabiduría, completemos toda la sabiduría para podernos poner la pala Apenas tenemos los 360 que nos exigen Contamos con 4708 puntos de vitalidad Contamos con 606 de fuerza, 431 de inteligencia, que no está nada mal 12 PA, 5 PMs, una iniciativa de 1605, prospección de 147 Una sola invocación, retiras de 42, esquivas de PA 45, retiras de PM 36 Esquivas 32, golpes críticos 46, curas 17, placaje 33, que no está mal Y huida, pues menos 1 Potencias, daños generales 320, que está muy pero muy bien Daños críticos 61, neutrales 57, fijos De tierra fijos 64, de fuego 41, agua 41 igualmente Resistencias tenemos neutrales 11, de tierra tenemos fijas 27 Porcentajes 12, fuego 19, agua fijas 20, de agua porcentajes tenemos 11 Golpes críticos tenemos menos 40, mal por esa parte Pero bueno, realmente me parece muy bien A mí me parece que este personaje baja muy, muy, pero muy, muy bien Realmente a mí me ha gustado muchísimo Obviamente yo utilizo otras razas como lo que es el Zahida Personajes que se curan, que es lo que no me gusta tanto del Yopuka Que no se puede curar, pero baja muy, muy bien y es indispensable en cualquier lugar Bueno, parceros, empezamos con una ira, así sin potenciarnos, sin darnos daños Bajamos 1029 con la primera Una concentración de 275 y una presión de 407, que no está nada mal Vamos con otra presión de 365 con golpes críticos Intimidación de 153, realmente pues no bajamos mucho con eso Una destructora de 487 y una tempestad de 347 Que realmente pues no está nada mal Ahora sí vamos a potenciarnos, vamos a darnos espada divina Tenemos 20 en daños de más, otros 20 de daños Y vamos a pegar con un corte Pues no bajamos mucho, 285 Pero quita PMs, que es el beneficio Bueno, vamos a darles el push Y vamos a darnos espada divina Y pegamos la ira Pum, una ira de Bajamos 2791 Con el push 558 Para un total de 3349, me parece que no está Nada, nada, nada mal Bajamos muy, pero muy bien Y si le sumamos los 1000 que pegamos inicialmente Serían 4300 Aunque bueno, eso no se cuenta No se cuenta, pero bueno Es lo que hay parceros A mí me parece que baja muy bien Una espada de 469 No baja nada, nada mal Me ha gustado muchísimo hacer coliseos con este personaje Porque realmente pega una bestialidad Bueno, veamos los hechizos Brokle Este potencia los daños lanzados hacia las víctimas O sea, hacia los enemigos Cada vez que se lo aplicamos Le pegamos mucho más duro, listo Presión Esta sí es indispensable que la suban A los personajes de fuerza Ya que hacen daños incurables Para los acros Enis, lo que sea Que se cure Ese es efectivo El salto Fundamental que lo suban Ya que nos permite desplazarnos muchísimo mejor Intimidación Este lo pueden dejar a cualquier nivel Realmente pues Les permite desplacarse En esas circunstancias que se encuentran Entonces pues No les recomiendo que lo suban Así a nivel alto Si no son de empujes Bueno, de vitalidad También fundamental que lo subamos A nivel alto Ya que nos dan 22% De porcentaje En la vitalidad del personaje Listo Espada divina Lo que nos aumenta son los daños La espada destructora Quita golpes críticos A las víctimas Y baja Muy pero muy muy bien Con push Y con espada destructora Bajamos también muy bien Porque pegamos en masa El push lo que hace Es aumentar un 20% En los daños ocasionados Que le hacemos el enemigo El soplío También les recomiendo Que lo suban a nivel alto Ya que nos aumenta el alcance Y nos permite posicionar Digamos si queremos pegar en masa Acomodar mejor los personajes Concentración Pues esto hace daños a tierra Los daños se aumentan Contra las invocaciones Corte Tiene un ataque en línea Pegan tres casillas También como un ataque en masa Y quita PMs Fricción Fricción pues ustedes lo pueden subir Si gustan Esto lo que hace es que Cada vez que se lo aplican al enemigo Y le pegan Lo atrae una casilla Duelo a Yopuka También es indispensable Pero a niveles altos Para coliseos Creería yo Hace daños incurables Les quitamos PMs Y hacemos daños incurables Espadas de juicio Espada de juicio Hace daños a fuego Y a aire Me parece que baja también muy bien En los que son de inteligencia y aire De agilidad Potencia Nos da Bueno nos potencian los daños Precipitación Lo que hace es Darnos 6 PA Fundamental en el Yopuka Tempesta A mi me encanta Este hechizo Por el alcance que tiene Espada celeste Hace un ataque en masa Baja muy bien Para los Yopukas de agilidad Espada del Yopuka También un ataque en masa Bajamos muy bien Espada del destino Aumenta pues los daños Bases en Con la espada Eso es como una ira Pero de fuego Pero no baja tanto Pero provoca daños incurables Y ya contamos con la ira del Yopuka Que es el golpe más brutal y salvaje Que tenemos en el Yopuka Y por último el Dopuel Que la verdad Ni siquiera lo he probado No lo he probado Porque me dicen que no es muy bueno Ni siquiera lo he probado Ni siquiera me ha animado Porque prefiero pegar Que invocar el Dopuel Entonces pues eso es lo que hay Parceros Bueno Cabe recalcar en el salto Cada vez que ustedes saltan Al lado de un enemigo Se aumentan los daños Ya vamos a ver Bueno Veamos el ataque que tiene La espada celeste O sea es un ataque en masa Para que ellos Yopuka Se quieran dropear O sea para acabar los combates Mucho más rápido Recomendadísimo Yopuka de Tanto de fuerza Como de agilidad Listo Entonces vamos a cargar la ira Vamos a pegarle con espada del juicio Vamos 125 con agilidad 135 con fuerza Unas tempestades de 456 347 Espada del Yopuka 386 Y una llamilla de 204 Aquí está el suplío Para acomodar mejor al personaje Vamos a darnos espadas divinas Aún vamos a aumentar los daños Esta nos dio 23 Esta otra nos da 20 Y listo Vamos a saltar al lado del push Y vamos a pegar la ira A ver cuánto bajamos 3014 Sin el push Listo Me parece que no bajamos Nada Nada mal Aquí le pongo el push Le pego una destino Bajamos 577 Con lo del push 175 Para un total de 820 Creo que no está nada mal No está nada mal Y obviamente pues Pegamos con incurables Aquí pegamos con lo que sería La intimidación Para alejarlo un poco Está el corte A mí casi no me gusta este hechizo Porque no me parece que baja mucho Pero la ventaja es que quitamos PMs Entonces perfecto Acá pegamos la otra ira Saltamos Pegamos la ira Pero pues ya se murió En el próximo combate Vamos a ver la ira más bestial Que tiene el Yopuka Aquí sí nos vamos a hostear Completamente Vamos a dar push Y todo Vamos a pegar la primera ira De 1106 Muy pero muy muy bien Vamos a darnos lo que sería Espada divina Vamos a aumentar los daños 23 y 23 Muy pero muy bien Pasamos de turno Vamos a darnos potencia Espadas divinas Ah no Vamos a poner push Y las espadas divinas Al brocle Espada divina Aumentamos daños Y lo corremos un poquito Para hacer salto Y pegarle muchísimo más duro Entonces vean Cuando son personajes 12, 5 Un Yopuka 12, 5 Hace esta maravilla Salto Y una espada Con un golpe crítico De 3,805 Guau 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 Baja muchísimo Muchísimo Y con el push 913 Para un total De 4,718 Puntos de vitalidad Que quitamos O sea Una brutalidad Completa Lo que baja este Yopuka O sea con esto Matan a casi cualquier personaje Excepto un sacro Pero baja Muy muy Pero muy bien Y también dependiendo De las resistencias Entonces bueno Bueno parceros Que más les comento Que sea como lo más relevante Bueno Cuando nos precipitamos Obviamente ganamos 6 PA Y al turno siguiente Vamos a perder 4 puntos de acción 4 PA Entonces es como La consecuencia Que tenemos Al utilizar este hechizo Pero es Espectacular O sea en el Yopuka Es chetadísimo Este hechizo Porque nos permite Acabar muchísimo Muchísimo más rápido Los combates Listo parceros Pues esto es lo que es Ya el set completo Obviamente pues Pueden haber Otros sets Que se pueden utilizar Con el Yopuka Para hacerlo híbrido Me han recomendado Unas dagas Que me dicen Que bajamos más Bueno aquí Con la primera ira Con potencia Bajamos 1425 Y con una concentración De 500 Realmente me parece Que este personaje Va muy pero muy bien Yo quedé enamoradísimo De este personaje Sin embargo pues Si he considerado Subir de nivel Mi Yopuka Ya que es nivel 179 No sé que Me recomienden ustedes Algo que si yo Recomiendo Es que suban Si son de fuerza Subanle solo 300 puntos A fuerza Ya que de ahí Para adelante Nos van a cobrar Por cada Por cada punto De fuerza Nos van a cobrar 3 puntos De características Entonces no me parece Que valga la pena Yo lo que hice Fue subir los 300 puntos A fuerza Obviamente con un scroll También También el scroll A inteligencia Le subí el resto De los puntos A inteligencia Hasta Le subí como 60-70 puntos A inteligencia Y el resto Se los apliqué A vitalidad Y vean O sea me parece Que queda muy bien así 300 puntos Solo a fuerza El resto a vitalidad O a inteligencia Y pegamos brutal Me parece que Yo creo que quedó así Muy bien De pronto se puede mejorar Con el set Pero me parece Que queda muy Pero muy muy bien Entonces pues no sé Que les haya parecido Parceros Espero les haya gustado Si tienen alguna sugerencia Alguna recomendación Déjenla aquí En los comentarios De nuevo Pues muchísimas gracias A mi bro Aker Y pues nos vemos En un próximo video Adiós